Queridos, ¿tienen algún conocido que siempre tiene una respuesta inteligente para todo? Alguien que suele hacer uso de su brillantez y elocuencia para denostar en lugar de levantar. Personas que siempre saben más que tú y claramente que todos aquellos que lo rodean. Tenemos que saber que existe un grupo de personas que sostienen su interacción con el mundo basada exclusivamente en el tema del conocimiento. Digamos que hay una necesidad de acumular el conocimiento porque eso les da una sensación de poder. Llegan a creer que con esto ganan una relevancia mayor que todos. Tienen el conocimiento no para compartirlo o ayudar, sino para colocarse en un pedestal imposible de tocar, claramente desde el cual suelen destruir y desvalorizar a otros. De hecho, creen que haber leído mil libros es más importante que abrazar en silencio a la pareja que se está quebrando. Muchas veces el conocimiento que acumulan los hace inflexibles, rígidos, casi de un intelecto prestado porque suelen hacer códigos y formas que no son de amplio manejo. El deseo de ser apreciado por su conocimiento es lo que les otorga relevancia social. Son los que saben, pero que no hacen. Y por supuesto, no hacen por otros. Estas personas se sienten muy incómodas en las situaciones en donde su relación con el exterior les obliga a comunicarse a través del lenguaje de los sentimientos, el lenguaje de las emociones y el contacto físico. No olvidemos que la tendencia al sobreconocimiento puede reducir la capacidad en muchos niveles, tu capacidad de conectarte con tu propio ser desde la perspectiva de las emociones. Por eso el ego siempre va a hallar riesgos y temores en cualquier futuro que los lleve a pasar por sentir en verdad, fuera de la razón y de la lógica. Pero la historia más tenebrosa para estas personas es esa en donde su conocimiento pierde valor o donde en realidad hay otros que sepan más que ellos. Evitan a toda costa caer en la situación en donde se tengan que enfrentar al entorno y pierdan la cualidad de no saber. Entonces no aceptan que hay espacios en donde ellos se puedan equivocar. Por eso saben de todo, pero en realidad no entienden nada. Viven con cierto temor de que su círculo personal encuentre otros referentes que amplifiquen sus mundos y que ellos mismos dejen de ser el eje gravitacional de todo su círculo personal. Esto también conlleva algo interesante, a que construyan barreras para tomar decisiones trascendentes. Y esto explica el por qué no comparten el conocimiento, por qué hay miedo de meterse en la acción. Porque en la acción es en donde sus conocimientos se prueban. Ojo ahí, queridos. En mi caso, pues yo he aprendido que prefiero vivir en el corazón de la gente que en su mente. ¿Capice?